iniciemos este momento de oración nocturna antes de retirarnos a descansar y a dormir por la silla de santa cruz de nuestros enemigos llévanos señor dios nuestro nombre del padre del hijo y del espíritu santo hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha conseguido de este jueves reconozcamos sinceramente nuestros pecados pidamos le perdón a dios por todo el mal que hemos hecho tú que has sido enviado a sanar los corazones a festejidos señor ten piedad señor ten piedad tú que has venido a llamar a los pecadores cristo ten piedad cristo ten piedad tú que estás sentado a la derecha del padre para interceder por nosotros señor ten piedad señor ten piedad el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna rezamos el salmo 15 protégeme dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplican las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos y tomaré sus nombres en mis labios el señor eres mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se goza mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte y dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de la primera carta del apóstol san pablo a los tres salonicenses que el mismo dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser alma y cuerpo se han custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro señor jesucristo palabra de dios el cántico de simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos señor dios nuestro concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día así fortalecidos con tu ayuda te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu por jesucristo nuestro señor rezamos a la santísima virgen maría dios te salve reina y madre madre de misericordia vida y dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los deserrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de ese desciero muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén que el señor esté con cada uno de ustedes los bendiga dios todo poderoso el padre el hijo y el espíritu santo amén buenas noches a descansar a dormir chau